Escupo al cobarde que indulta A los dementes asesinos pisoteando a mansalva nuestro destino y plagando el futuro de muerte Mi grito es bronca y dolor Es el llanto de los que partieron Es la sangre de quienes murieron Los genocidas no eres en el perdón Pacificación nacional Una nueva mentira ¿Para qué sirvió tu vida y mi alma herida? Pacificación nacional Una nueva mentira ¿De qué sirvió que tu alma sacró Si está libre de homicida? El asesino comulga el domingo En la iglesia repleta de fieles Las mujeres cubiertas con pieles Y los hombres con celular y traje Y en la calle se mueren Y en la calle se mueren Que no con el escaslo sustento Los humanos se vuelven violentos Cuando la hipocresía Cuando la hipocresía no es ya Pacificación nacional Una nueva mentira ¿Para qué sirvió tu vida y mi alma herida? La humanidad La humanidad La humanidad ¿Para qué sirvió que tu alma sacró Si está libre de homicida? Si está libre la homicidia Si está libre el quemado Esta canción pide justicia por vos Pacificación nacional Una nueva mentira ¿De qué sirvió que tu alma sangró Si está libre la homicidia? Si está libre la homicidia Si está libre la homicidia Si está libre la homicidia